Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto hoy miércoles 20 de noviembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibe 7.000 quejas al año. En otra información nacional estaré dando a conocer que en lo que va de este año 2013 van 94 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También estaremos viendo que Naciones Unidas condena atentados en distintas partes del país, de nuestro país y además también a nivel internacional. Esto y más unos instantes, quédese con nosotros. Antes de iniciar con nuestra información nacional, me permito informarle que hoy, día 20 de noviembre, según Naciones Unidas, se celebra el Día Universal del Niño. Ahora sí, continuamos con nuestra información. Durante el tercer encuentro regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, dirigido a esta los responsables de elaborar las políticas públicas en México, reunidos ahí especialistas de distintas universidades de Colombia, Argentina y Chile, que urgieron al desarrollo de políticas públicas en nuestro país que garanticen el goce y la satisfacción del alimento. Entre enero y octubre de este año 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 94 quejas relacionadas con las distintas manifestaciones políticas realizadas en la capital del país, razón por la cual la Comisión anunció que han emprendido un estudio técnico orientado a abonar en la discusión pública sobre la regulación de las protestas en la capital de nuestro país, el cual busca brindar pautas también para asegurar la mayor protección y la menor restricción de su ejercicio. En lo que va de este año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha documentado 93 quejas por casos relacionados con bullying o acoso escolar, o también algunas irregularidades en agravios de alumnos de planteles educativos. Así lo dio a conocer Pablo Loredo Oyer Vides, quien es director general de canalización, gestión y quejas de este organismo allá en San Luis Potosí. Además de esto, explicó que a propósito de esa estadística, la Comisión Estatal de Derechos Humanos INEAS iniciará o elaborará en breve un diagnóstico que esté concentrado en escuelas secundarias y con alumnos de quinto y sexto año, donde explicó que son estos dos grados escolares donde mayor incidencia se presenta en cuestiones de acoso escolar o bullying. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una investigación por la presunta discriminación a una estudiante indígena guatemalteca, a quien se le impidió en días pasados la estancia en una cafetería de San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas, y su prohibición fue por su origen y su forma de vestir. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pedirá al gobierno del Estado de Chiapas y al municipio de San Cristóbal de las Casas el informe correspondiente y una vez integrado el expediente de queja, emitirán la determinación que conforme a derecho corresponda. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló que mantiene una cifra de aproximadamente 7.000 quejas en el año, cifra que coincide desde hace cuatro años a la fecha. Por su parte, Marco Antonio Morales Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que el mantenerse con esta cifra regular no significa que no haya aumentado el número de quejas. Lo que dijo es que hay más casos resueltos a través de las asesorías que brinda el organismo a su cargo. De igual forma, dio a conocer que frecuentemente las inconformidades interpuestas ante la Comisión son por un mal servicio de los servidores públicos, el incumplimiento de las tareas que deben realizar o por malos tratos al solicitar un servicio. Al participar en el primer foro para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en Tabasco, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en aquella región, Jesús Manuel Argaez de los Santos, reveló que se han presentado 100 quejas por inundaciones. Estas quejas van emitidas en contra de la Conagua y el gobierno del estado. Además de esto, señaló que las denuncias son principalmente por la falta de apoyo a los ciudadanos que se han visto afectados por estas inundaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz dio a conocer este día martes, el día de ayer, que ha intervenido ya en el caso de homicidio de un joven de Tlacotalpan. Hechos ocurridos este pasado domingo en dicho municipio y en donde presuntamente tuvieron participación algunos policías municipales. Además de esto, también informó que ya se inició el procedimiento de queja, por lo cual personal de la Delegación Regional en Veracruz ya se entrevistó con los familiares de esta víctima con el único objetivo de brindarles acompañamiento y asesoría jurídica. Fue el día de ayer cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal manifestó su preocupación por la aprobación que el día de ayer hizo en pleno uso de sus atribuciones la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto a las iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal y esto es para establecer agravantes en ciertos delitos, cuando estos se cometen en el contexto de manifestaciones o se dirigen a integrantes de cuerpos de seguridad. Ante este acontecimiento que les mencioné sucedió ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló que se mantendrá atenta a la evolución de este tema. Así terminamos con nuestra información nacional, vamos a una breve pausa y regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!